Hola, mi nombre es Giovanni y les saludo desde la Academia de MexiWorld. El objetivo de este video es mostrarles la necesidad de conocer la reglamentación para el transporte seguro de las mercancías peligrosas por vía aérea. A lo largo de la historia ha habido diferentes accidentes aéreos, algunos de ellos relacionados con el transporte de las mercancías peligrosas. Por eso, diferentes organizaciones como la UASI o la IATA han visto una clara necesidad de regular este transporte por vía aérea, ya que si no se cumplen estas regulaciones o indicaciones por parte de estas organizaciones, existe el riesgo de que pueda existir un accidente aéreo. Tras varios años de estudios y tras varios años de experiencia, quedó demostrado que el transporte de estos materiales puede ser seguro siempre y cuando se apliquen o se apeguen a los procedimientos establecidos, ya sea por organizaciones como la UASI o la IATA o en su defecto por autoridades locales. En este curso conoceremos todo lo necesario para que el transporte de nuestro material peligroso sea seguro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hemos diseñado un curso con diferentes temas, los cuales te va a permitir conocer a detalle cómo se transportan estos materiales de forma segura. Conozcamos un poquito acerca de este temario. Dentro de los temas que vamos a estar revisando es el tema número uno, aplicabilidad. En este tema número uno de aplicabilidad comenzaremos con algo básico, en este caso la definición de una mercancía peligrosa. Además de la definición de mercancía peligrosa en el tema uno de aplicabilidad, necesitamos conocer las funciones y responsabilidades que tenemos como expedidores u operadores y conocer todo lo que es la reglamentación para el transporte de estos materiales. En el tema número dos vamos a conocer lo que son las diferentes limitantes que tenemos para el transporte de estos materiales. Estas limitaciones pueden ir desde la variación del estado, la del operador o inclusive las variaciones o restricciones que pueda tener la UASI a través del anexo 18 y las instrucciones técnicas y también a través de la reglamentación YATA. En este tema número dos también vamos a abordar básicamente lo que son las cantidades limitadas, las cantidades exceptuadas, etc. En el tema número tres vamos a conocer lo que es las clases o la clasificación de las mercancías peligrosas. Hoy en día el Comité de las Naciones Unidas ha determinado que tenemos nueve clases y algunas de ellas tienen divisiones. En este curso pues obviamente vamos a conocer cómo identificar la clase a la que pertenece nuestra mercancía peligrosa y si es que aplica la división. También hay que recordar que las mercancías además de una clase o división deben de tener o pueden llegar a tener un grupo de embalaje y además con lo que conoceremos la clase sabremos por qué es la importancia de conocer la clase, la división y el grupo de embalaje. En el tema número cuatro que es la parte de identificación vamos a platicar un poquito acerca de cómo identificar una mercancía peligrosa. Recuerden que para la parte de identificación va desde el número de Naciones Unidas, el nombre apropiado de expedición y después vamos a conocer las cantidades que se permiten llevar por bulto en un avión de pasajeros y carga, en un avión carguero y también conoceremos las limitantes que vamos a tener para un embalaje de cantidad limitada. En el tema número cinco vamos a aprender a leer una instrucción de embalaje. Básicamente es saber que nuestra mercancía cumple con lo especificado de acuerdo a la reglamentación para ser transportada o que el embalaje cumple con las especificaciones del aguas. En el tema seis y siete conoceremos básicamente todo lo que es el marcador y etiquetado y las marcas de especificación. Particularmente sabemos que cuando se transportan materiales peligrosos requieren ciertas marcas y etiquetas y por lo tanto necesitamos conocer cómo etiquetar un bulto que ostente un bulto que tenga mercancías peligrosas y adicional saber si nuestra marca de especificación cumple lo necesario para transportar dicha mercancía. En el tema número ocho conoceremos la documentación necesaria que se necesita para el transporte de mercancías peligrosas. Aprenderemos a llenar una declaración de mercancías peligrosas y conoceremos también la información que se necesita declarar en la guía aérea. ¿Ok? Cabe señalar que si cumplimos nosotros toda esta reglamentación en el transporte de estos materiales es muy poco probable que nuestras mercancías o sustancias lleguen a causar problemas. También es importante saber que hoy por hoy es una clara necesidad de transportar estos materiales por vía aérea. Por esa razón es importante implementar protocolos y procedimientos que nos permitan cumplir con esa demanda de transporte pero esa demanda de transporte se cumpla de forma segura. En MISICWORK estamos convencidos que este transporte de estos materiales puede ser seguro siempre y cuando cumplamos estrictamente la reglamentación. Muchas gracias.